Ah, yeah, universales, hermané, hermané Todos tenemos un deseo pero no todos la esperanza de cumplirlo Yo quisiera saber quién soy más allá de este material abismo Codificado entre matemáticos, símbolos y signos, la vida es un designo Seremos acaso dignos y merecedores de esto Benditos son los instantes que se cruzan nuestros manifiestos Recuerda siempre que eres especial al igual que todo el resto Actuar con alegría, amor, aceptación, bendición y agradecimiento Ese conocimiento, aplícalo, es el laberinto, resuélvelo Ante todo, revelate como quién eres, sigue fiel a tus valores Intenta que sean de todos los seres Ese conocimiento, aplícalo, es el laberinto, resuélvelo Ante todo, revelate como quién eres, sigue fiel a tus valores Intenta que sean de todos los seres Todos creemos tener vida imperfecta, no lo dudes Pero la alquimia está en tramutar defectos por virtud Que la comodidad no te escude, el tiempo se escurre Tus sueños se cansan de esperarte, se aburren y huyen Padre, hijo, espíritu, santo, alma, cuerpo y mente Pensamiento, palabra y obra, energía, materia, antimateria Evidente es el sagrado tridente Mantén esa respuesta hasta que la pueda refutar Como el eterno mantiene el antes y el después en su lugar Lo que no puedes negar, tú decides si amar o odiar En este infinito mar, tú puedes flotar o nadar Del visor de guarra Y tú al eje Somos experiencia pura acumulándose Mientras que el universo seguirá expandiéndose No veba de lagunas confusa Examina de forma minuciosa Y luego el puente cruza Somos experiencia pura acumulándose Mientras que el universo seguirá expandiéndose No veba de lagunas confusa Examina de forma minuciosa Te permitía la astucia Te permitía la astucia Te permitía la astucia Yo esperaba en skills Quiso la y vos Líricas cuánticas me piden que la saque de mi mente Son frases cuánticas que me aplazarán los dientes Si no lo hago, entonces dago y divago lo suficiente Como pa' que el labio en plena estrofa reviente Entiende, no eres más cabrón por meterte al tanto Esto me faciente Y esto no es pa' que caes asiente Es pa' ver si aprende y por ende se autodisciplina Lo mío no se vende porque no hay cifra que pague mis rimas Y punto, fin del asunto Tienen claro con lo que me junto Si no lo sabes, cuidado, te puedes llevar un sulto No te gusta la respuesta, entonces pa' que chucha pregunto Vea bien al monstruo que apunto Puede que pierdas el índice Más de una vez como yo me apendicé Los mejores maestros son los que siguen siendo aprendices En absoluto los vende y se vende y se vende y se el proverbio En corto el entendimiento del sabérdico Y manifiesto de estos textos pa' prevalecer Por el continuo tiempo espacio dentro del ser El manifiesto de estos textos pa' prevalecer Por el continuo tiempo espacio dentro del ser Yo también quiero verlo No te quiero verlo Gracias por ver el video.